Nacional España. Fallece en accidente el cura Damaso, querido sacerdote youtuber. A los 46 años falleció en un accidente de carretera el padre Damaso Ruiz Tintoré, conocido en redes sociales como el cura Damaso y considerado por los fieles que lo conocieron como un pastor con olor a oveja. El presbitero perdió la vida en la mañana del 8 de mayo, a pocos días de cumplir 47 años cuando se trasladaba por la carretera nacional 340 en el municipio de Alcanar. Tras el accidente automovilístico fue llevado al hospital Juan XXIII pero no sobrevivió a la intervención en el quirófano. En 2017 el cura Damaso decidió contar su experiencia al salir a las calles y anunciar a Cristo a quienes presenciaron el atentado terrorista perpetrado por el Estado Islámico en las Ramblas de Barcelona. El sacerdote contó que decidió recorrer las calles durante horas llevando ayuda espiritual porque necesitaba hacer algo por el bien de las almas y confirmar que Dios siempre actúa en medio del dolor. El cura Damaso o Damaso Perico, como también solían llamarle, fue ordenado sacerdote en 2007 por la diócesis de Tortosa, donde fue párroco rural y servidor de varias parroquias y pueblos. Solía recorrer varios kilómetros en carretera semanalmente. El 9 de diciembre de 2017 el cura Damaso celebró 10 años de su ordenación sacerdotal. En aquella ocasión dijo desde el púlpito que su vocación surgió al descubrir que la sociedad estaba alejada de Dios. En una homilía subida a YouTube en marzo de 2018, el cura Damaso habló acerca de la muerte y aseguró a los fieles que el fruto abundante de la muerte del Hijo de Dios es la resurrección futura para todos, la garantía de una vida que nos tiene infinitamente en el cielo. También aprovechó para decirle a los jóvenes que no tengan miedo si reciben la llamada del Señor al sacerdocio. Es posible que algunos de vosotros, jóvenes, sintáis la llamada a dejar vuestros planes por Dios. No tengáis miedo. Un servidor abandonó los suyos. Os aseguro que aunque me costó, no me arrepiento. Cada vez que veo a Cristo en el altar, cada vez que proclamo y predico la palabra de Dios, cada vez que doy un consejo, oriento a un joven, ayudo a un pobre o visito a un enfermo, son momentazos que llenan mi vida. Vale la pena dedicar la vida a Dios. Manifesto.